La encuesta nacional de presupuestos de los hogares llegó a su fin. El mayor reto de esta operación estadística fue visitar más de 90.000 hogares en 32 ciudades capitales y 130 municipios del país. En este importante desafío nos han apoyado más de 900 miembros del equipo operativo. Algunos compañeros compartieron su experiencia con nosotros. Ser parte del equipo DANE es un gran compromiso, es un gran orgullo pertenecer a las mejores instituciones del país. Es un compromiso muy sólido, muy estable, es bonito trabajar con la comunidad y recolectar tan valiosa información. Ser encuestadora hace parte del pulmón del DANE, porque nosotros somos las personas más importantes que tiene el DANE, ya que somos las personas encargadas de ir directamente a todas las fuentes. Durante su trabajo, fue necesario desarrollar estrategias para captar la atención de los hogares que visitaron. Nuestros compañeros nos cuentan cómo lo lograron. Tengo muy presente mi presentación personal. Sé que la primera impresión es la que cuenta. Entonces siempre un buen saludo, el ser agradable, el sonreír, el preocuparme por enamorar cada vez más a esa fuente. Hago de cuenta que es mi producto y estoy vendiendo mi producto. Dándole a conocer que está entrando a una encuesta muy importante, que es donde se toman las decisiones del país, que está seleccionada entre 90 mil familias y vamos a contar con la opinión de esa persona. Hay que saber hablarle a la persona y ponerle en contexto qué es el DANE, para que no piensen que es otra entidad o algo distrital, que la mayoría de gente confunde. O a veces confunden al DANE con la DIEN. La encuesta nacional de presupuestos de los hogares implicó un gran reto para todo el DANE y sus encuestadores. Es por eso que hoy queremos agradecer el compromiso y empeño que día a día pusieron en su trabajo para desarrollar con éxito esta encuesta que duró un año recorriendo el país.